Los delincuentes ya están en las cercanías y presumimos que vienen para este lugar. Yo estoy desde acá mirando esto y hay que tener agallas para estar allá. Atentos al equipo completo, la casa está completamente cerrada. Deberían estar muy cerca. O sea, yo si fuera Emilio y todo el equipo estaría como... Yo estaría un doble de estar con antibalas. ¿A cuántos minutos deberían estar acá? ¿Cuántos minutos más? No más de 10, 15 minutos. Nuestra informante nos avisa que la banda ya está cerca. Hemos confirmado que intentarán robar esta casa ya que ellos saben muy bien que durante el día permanece vacía. Están dando vueltas alrededor de la casa. Son cuatro, no te les repito, llegaron. Ya, perfecto. Ya, llegó el momento. Estamos aquí cerrando ya con candado. Se supone que vamos a estar seguros que no van a poder ingresar a este lugar. Mira, mira cómo están ingresando. Es realmente increíble. Se demoraron, nos sorprendieron incluso. Mira, entraron por el techo arriba, bandereta techo. En menos de 15 segundos se metieron. Están aproximadamente a dos a tres metros de nuestra... Nosotros estamos acá. Son tres individuos que han ingresado. Ya se han dado cuenta que hay cámaras de seguridad, por lo que se tapan los rostros. Mientras uno de ellos intenta abrir la reja, los demás hacen guardia. No se molaron nada. ¿Qué, 30 segundos? Ya entraron tapados por su cámara, imagino, ¿no? Dejan todo por fuera, como que no ha pasado nada. Como que está cerrado, claro. Se están repartiendo por diferentes partes. ¿Tú te imaginas que una familia normal en cualquier momento entra y se topa con esta persona? ¿Qué haces? Los sujetos revisan cada rincón de la casa. Como sabíamos que ellos siempre buscan en los clóset, pusimos joyas falsas y diversos artefactos electrónicos que les llamarán la atención, aunque todos están en mal estado. Están buscando cosas de valor. Mira, ahí están entrando la pieza. Mira, y uno que está atento a la caja fuerte mientras los otros siguen desvalijando los clósetes. Sí, sí. Aquí está. Estos tipos ya han registrado los principales lugares donde ellos saben que hay cosas de valor. En cualquier momento comenzará a funcionar nuestro particular sistema de seguridad. Atentos a la reacción de estos sujetos cuando vean que la caja fuerte guarda una explosiva sorpresa. Atento, atento, que se brinda la caja fuerte. La caja fuerte que se encienda. Míralo. ¿Qué hueá? ¿Salió fuego acá atrás? Oye, ¿por qué hueá? ¡Arriba, hueá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Salió fuego acá atrás? Ahora la alarma, la alarma. Que se encienda la alarma. Sistema de protección caja fuerte activada. ¡Avan calma! Se azotaron, se azotaron. Sistema de protección caja fuerte activada, por favor. Mantén la distancia. Suena la alarma, van a quedar encerrados porque quieren avanzar. Quieren avanzar. Iniciando el reposición. Tiren el humo, tiren el humo. Los cañones de niebla, a alta presión, se tardan escasos segundos en llenar de humo la casa. Al verse atrapados, los sujetos comienzan a desesperarse. Querían avanzar, no pueden, pero están rompeando todo. Mira, 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 muchas veces. Mira cómo empuja, cómo patea. Mira, 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 mira. En vez de eso, solo se llevaron un gran susto. Es lamentable lo que ha ocurrido. No está dentro de lo planificado. Pero tenemos que decir que ellos no han ganado solo la primera batalla. Esto no va a quedar así. Sabemos cómo se mueven, por dónde se mueven. Los vamos a investigar y vamos a buscar otra trampa para que caigan.